La cuelga, la bandera, arriba la busca, ¡Barco! ¡Vidal atrapó! ¡Gol! Y arriba la gana el Pirata, arriba la gana Hernán, arriba la gana Barco, gana Alianza en Ayacucho, gana Alianza 1 a 0. Ya la va a mover Angelo Campos, pero le va a sacar tarjeta, se va Campos, lo expulsaron. Ah, Barco encima tapa. Ah, Barco va a tapar. Confirma Otitín, Barco va al arco. La alianza, mira lo que hace Hernán Barco, mira lo que hace Hernán Barco, ataca Ayacucho, sale Barco, Hernán Barco. Amigos, ¡De Gol Perú! Jesús Cartagena dice que el partido ha terminado. Alianza Lima es el puntero del torneo clausura. El abrazo del Pirata, el abrazo del mejor jugador del partido. Hernán Barco con gol de Barco, Alianza Lima le ha ganado a Ayacucho. Y es el puntero del clausura, Alianza Lima ha ganado 1 a 0. Una locura ahí en Ayacucho, merecido, merecido. ¡Gracias! 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 Volviendo con la pulserita de la suerte de la procesión. Vamos a ganar, ¡garajo el domingo! Listo, volviendo en la procesión con la moradita y con la pulserita de la suerte porque el domingo ganamos. Con toda la rebelión, arriba alianza. Permiso de todos, voy a cantarte a mi alianza Porque yo nací en la victoria Mi alianza, dime, es mi gloria Mi alianza, dime, es mi gloria Alianza, dime, alianza Alianza, dime, alianza Si alianza juega en matute Se alegran los corazones De esta distinta mi gente Viva la gente morena Viva mi gente morena Alianza, dime, alianza Alianza, dime, alianza Y los muchachos de ahora Se encuentran la inspiración De los maestros de antaño Tradición de muchos años Tradición de muchos años Arriba alianza, arriba, arriba, alianza Arriba alianza, arriba, arriba, alianza Luis amor, llegamos Hoy somos campeones, ¿no? De todas maneras, hoy campeonamos Arriba alianza Agua 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 Amor, estamos llegando a oriente A nuestra tribuna Ganamos, carajo Adelante Chévere Listo Entramos Ya, al fin Ya vamos Listo, llegamos Hoy somos campeones ¡Vamos, franquito! 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 Marcos Ahí está con la pulserita de la suerte Que hoy campeonamos Hoy campeonamos El único tetra campeón El único No hay más No hay más No hay más ¡Vamos, Boronés! ¡Vamos! ¡Ahí sale el campeón! ¡Ahí sale el campeón! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡El campeón! ¡Ahí sale el campeón! ¡El campeón del fútbol peruano! ¡Se ganó! ¡Vamos, Boronés! ¡Voy a venir y va a sentar! ¡Vamos, Boronés! ¡Voy a venir y va a sentar! ¡Vamos, Boronés! ¡Voy a venir y va a sentar! ¡Voy a ser campeón! ¡Viol! ¡Qué espectacular! ¡Espectacular el recibimiento para el campeón del clausura! ¡Aquí va a ganar el petacampionato! ¡Vamos! ¡Espectacular! Una vez más Que tenemos que ganar ¡Vamos! 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 Una vez más Que tenemos que ganar Vamos a ser campeón, solo hay que ganar, vamos a morones, hoy te he venido a llenar. Vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar, puta madre, puta madre, puta madre, carajo. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Campeón, alianza, campeón, alianza, campeón, alianza. Campeón, alianza, campeón, alianza, campeón, alianza, campea 3. Puta madre El pirata tiene que guardarse para la final Para la final Vamos pirata ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!